¡Gol del Granada! Partido y tierra zoniada ahora para el equipo andaluz en el Camp Nou. Revirtiendo la historia contra el Barcelona, nada menos. Siqueira, sí, 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 el Granada ha empatado en Cataluña. Dos contra dos por el zurdo, que anda derecho Siqueira. Y ahí está el partido ahora, el Granada. Aprovechó muy bien el tiro libre para ponerse dos a uno. Gracias.